A primera vista, puede parecer que el cero es la nada. De hecho, hasta hace relativamente poco ni siquiera existía y la gente igual hacía cuentas y cálculos. Sin embargo, su llegada lo cambió todo. Pero antes de ser incorporado a las matemáticas, el cero tuvo que dar una dura batalla durante más de 1.500 años para convertirse en un número por derecho propio. El cero apareció por primera vez alrededor del año 300 a.C. en Babilonia. Para ese entonces, los babilonios llevaban cientos de años usando el llamado sistema numérico posicional, donde cada dígito adquiere su valor en función de su posición. Por ejemplo, en nuestro sistema numérico, que también es posicional, no es lo mismo el número 2 que el 2 con un 5 al lado, o sea, 25. La posición del 2 cambia de unidades a decenas y su valor también se va transformando. El problema es que la falta de cero en el sistema babilonio producía confusiones. En el ejemplo anterior, sería como querer diferenciar al 25 del 205 dejando un espacio entre ambos números. Pero claro, el espacio vacío no era un método muy confiable. Así que crearon un símbolo para representar la presencia de la ausencia, para decir que ahí no iba ningún número. Lo increíble es que los mayas a 12.000 kilómetros de distancia tuvieron exactamente la misma idea. Pero su representación gráfica fue bastante más compleja que la de los babilonios y muchísimo más que nuestro óvalo actual. De hecho, ni siquiera era un símbolo, sino varios. A veces el cero era un hombre tatuado con un colgante en el cuello y la cabeza echada hacia atrás. Otras veces eran figuras enteras o media flor o formas imposibles de describir. En todo caso, el cero de los mayas tampoco era un número en sí mismo. Le pasaba algo similar a lo que hoy en día le sucede a la coma que sirve para separar los decimales. Es parte del sistema numérico, pero no es un número. Tener un símbolo para el cero es importante. Pero el salto conceptual realmente brillante ocurrió en el año 630 después de Cristo, en India. Y no es casualidad que fuera allí. Para los antiguos indios, los conceptos de la nada y la eternidad eran parte importante de su sistema de creencias. El universo nació de la nada y la nada es el objetivo final de la humanidad. Por eso, culturalmente, pudieron acomodarse sin problemas a la idea del cero como vacío. Algunos incluso dicen que la forma circular del cero representa el ciclo de la vida o lo que también se conoce como la serpiente de la eternidad. Otros le dan un origen más terrenal, literalmente. Dicen que su representación gráfica surge por la forma en que los indios hacían sus cálculos, o sea, sobre el suelo con piedras. Lo que pasaba es que al quitar una piedra quedaba un agujero redondo marcado en la tierra, representando el movimiento de algo a la nada. Pero para que el cero esté en la misma categoría de los otros números era necesario tener leyes sobre cómo sumar, restar, multiplicar y dividir con él. Eso fue lo que hizo el matemático indio Brahmagupta, aunque las divisiones con cero demostraron tener problemas que perduraron por siglos. Aún así, las ideas de Brahmagupta lograron establecerse en China y Medio Oriente donde el cero fue incorporado a los números que usamos en la actualidad. Así, con solo 10 dígitos del cero al nueve, crear y manipular números enormes empezó a hacerse de una manera eficiente. Y en consecuencia, los números empezaron a volverse cada vez más abstractos y a perder su correlación con objetos de la vida real. Ya no eran dos manzanas o tres cabras, sino dos y tres. Esta creciente abstracción beneficiaba particularmente al cero, ese número que designaba a ninguna cabra. Pero todavía le faltaba la verdadera batalla. Cuando por fin llegó a Occidente, en el año 970, lejos de ser bienvenido por sus poderes, este número fue resistido y hasta prohibido. El problema, decían, es que le abría la puerta a los números negativos y estos, a su vez, legitimaban el concepto de deuda y de préstamo. Y tan lejos no estaban, pues los indios le llamaban deudas a los números negativos. Aunque el problema con el cero no era solo económico. A nivel ya más abstracto, el cero era visto como la aceptación de un mundo sin Dios, algo que no gustó a la Iglesia Católica. Tuvieron que pasar cientos de años de debates científicos, filosóficos y religiosos, para que finalmente llegara a la completa aceptación del cero en el siglo XV. A esta altura, podría parecer que el cero fue el toque final de nuestro actual sistema numérico indo-arábigo. Pero en verdad, dio inicio a un nuevo paradigma, que trascendió las matemáticas y cambió para siempre la física, biología, química, economía y mucho más. Permitió a los números alejarse de las necesidades prácticas, como contar los días o las cabras, y volverse entidades abstractas, con vida propia. En otras palabras, el cero pasó de ser la nada a convertirse en una de las mayores innovaciones de la humanidad. Esta es una de las sugerencias de video que ustedes nos hicieron. Queremos saber qué les pareció y qué otras tienen para próximos contenidos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para tener todas las notificaciones. Gracias.